Oye para la gente que nos acompaña Oye que sentimiento Oye que sabás Oye en las quince primaveras Oye en la señorita Mariana Mil felicidades Oye que sabás Oye para el sonido Apocalipsis Oye el bolero La gente que nos acompaña Oye el bolero Oye el bolero Que me divierto Por lo que veo de la Y viene el sonido Apocalipsis esta noche Oye para la gente que nos acompaña Oye el bolero Oye el bolero Oye el bolero Bailele bonito hoy Esta noche La gente de San Nicolás de los Ranchos Como dice Mi compañero sonido llamador hoy La gente de Nueva York Queens Bienvenidos Esta noche mi compañero Rogelio Lozano Muchas gracias Cumbia y amor Toda la gente de San Miguelito Papachla Chulo los amores Cumbia y amor Toda la gente de San Miguel Papachla Familia Pérez Lozano San Miguelito Papachla Pérez Lozano El grande Familia Mami que me acompañe a comunar Acérquen sus zapatitos Y mi que vecino Vicente Jerez Sampanchilo En grande Y sus hijos Rogelio Fernando Y Anastacio Y Carlos Y Carlos En grande Y San Miguel Papachla 100% Familia Es Lozano De Chele Solino Y Amador Esta noche Desde Nueva York Oye Oye que esa va Hoy para toda la gente De Alicia Beniller Hoy para que lo bailen Y los hacen Con Soar Hoy para toda la gente De San Nicolás De Los Ranchos Hoy para Procolo Calipa Hasta San Nicolás De Los Ranchos Saludos hasta Hoy para sus papás Hasta San Nicolás De Los Ranchos Hoy para toda la gente De San Buenaventura En el Tica Hoy para Emiliano Carrillo La gente que nos acompaña Y esta es una más Del famosísimo Oso De Queens Nueva York Permítame Mi chamaco Esta noche El famosísimo Oso Esta noche El famosísimo Oso De Queens Nueva York Hoy para que la bailen Y la goce Con toda la gente De Alicia Beniller Acerquen tus zapasitos Si no quieren que los vea Nos vamos a lo oscurito Por más que yo le callaba No pude sacarle brillos Porque me faltaba un trapo Tampoco traía cepillo Soy el mulero Soy el mulero Soy el mulero Soy el mulero Que me divierto Con lo que veo De la muchacha Hoy para toda la familia Clalipa Hasta San Nicolás de los Ranchos La gente que nos acompaña Hoy te mantienes largo Hoy en las quince primaveras De la Señorita Mariana Mil felicidades Hasta ahí nomás El número que nos dijo Esta noche Para la gente que nos acompaña Bienvenidos y bienvenidos Seguimos adelante Bienvenidos y bienvenidos Hoy la gente que nos acompaña Hoy toda la gente de Alicia Beniller Hoy gracias al padrino de sonido Mil gracias por la invitación A sonido y a mandar Juez Nueva York La potencia nueva de los sonidos Llamador Hoy quiero seguir adelante Rápidamente para la gente Que nos acompaña Hoy quiero complacer Pues oigan los familiares De la fe